Yo quiero un cambio, porque quiero una mejor educación. Yo quiero un cambio, porque quiero echar a mi familia para adelante. Yo quiero un cambio, porque quiero sentirme nuevamente segura. Yo quiero un cambio. Un cambio. Yo quiero un cambio. Para que Puerto Rico recupere la fe y la esperanza. Yo quiero un cambio. Porque mi salud es importante. Yo quiero un cambio, porque quiero derrumbar barreras. Yo quiero un cambio, para llegar bien lejos en la vida. Para volver a ver a mi Puerto Rico de siempre. Yo también quiero un cambio, por eso quiero ser tu gobernador. El 9 de marzo, dame tu voto.